Ustedes saben que el tiempo de Dios es perfecto Siempre soñamos con hacer este canal de Camilo y Viva Luna Nunca lo habíamos hecho, pero siempre pensábamos Cuando decidamos que nos vamos a casar, lo hacemos Y ahora Dios dispuso todo, ya decidimos que nos vamos a casar Y tenemos tanto, pero tanto por contarles Que no queríamos como que se perdiera entre tanta información